No quiero otra reception Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Tocar ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh 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 ¡Gracias!